Música Hace más de 15 días existe una alerta naranja por la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Hoy nos encontramos exactamente a 6 kilómetros de este volcán, en el Cerro Gualí, a más de 4.000 metros de altura. El volcán Nevado del Ruiz pertenece al llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Se encuentra ubicado entre los departamentos de Tolima y Caldas, y durante los últimos 10 años ha tenido erupciones menores. Desde el 24 de marzo la actividad sísmica del volcán incrementó, registrando hasta 12.000 temblores diarios. Por tal razón, el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres elevaron el nivel de peligro. Como este es un activo estratégico que garantiza las comunicaciones y un punto crítico para el ejército, los soldados permanecen en estos ambientes extremos. Como usted lo puede notar, son 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Ellos están preparados, capacitados y entrenados para hacerlo, y aquí permanecen los soldados. No tenemos ningún temor porque estamos preparados, tenemos todos los equipos para poder permanecer en este lugar. El Ejército Nacional dispuso de todas sus capacidades para brindar apoyo a las comunidades que se encuentran en los sectores aledaños al volcán. La Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastre se encuentra en la zona. Nos encontramos aquí en el municipio de Manizales, departamento de Caldas. Al momento de que cambió la alerta de amarillo a naranja, nuestras unidades entrenadas y capacitadas nos encontramos aquí realizando censos y sensibilización a los municipios que se encuentran dentro de los 15 kilómetros de Zona Roja. Entre las actividades desarrolladas se han venido realizando jornadas de sensibilización con las familias que viven en las veredas que están en zona de alto riesgo. Pues el acompañamiento de la policía y de los soldados del Gualí. Ellos nos hacen muchas recomendaciones, entre ellas que tengamos tapabocas en el 95, que estemos seguros adentro, que si el nevado llega a ser erupción, que nos salgamos de las casas, que si nos toca meternos debajo de mesas o de comedores así bien, pues lo hagamos porque dicen que de pronto él tira piedras. Como parte del trabajo enfocado a la tensión de la posible emergencia que se haría por la erupción del volcán, el Batallón de Ingenieros Nº 8 se encuentra realizando la adecuación de las vías alternas con trabajo de escarificación, remoción de masa, limpieza y adecuación de cunetas sobre la vereda Santa Rosa en Risaralda y Villa María Caldas, y así tener listas las rutas de evacuación. Soy la subteniente Sacristán Rodríguez Laura, comandante de pelotón de soldados profesionales del Batallón de Infantería Nº 22, los Batallá Ayacucho. En este momento nos encontramos brindando la seguridad a los ingenieros militares que se encuentran arreglando las vías alternas del municipio de Villa María Caldas, llegado a la posible emergencia presentada por el volcán Nevado del Ruiz. En una emergencia como esta, las comunicaciones son vitales, por eso hasta el Cerro El Recreo llegó la emisora del Ejército Nacional. Bueno, y a esta hora de la mañana nos encontramos nuevamente originando desde la base militar Cerro Gualí para todos nuestros oyentes. Quienes informan minuto a minuto lo que está ocurriendo con el volcán. La emisora Colombia Estéreo desplegada en el Cerro Gualí para que los pobladores de esta zona puedan tener en tiempo real información veraz y directamente de las autoridades competentes. En este mismo punto encontramos al señor Leónel Ortiz, quien hace 38 años sobrevivió a la tragedia de Armero y es el único habitante del sector con orden de no evacuación. Desde el día 1 de esta alerta, él convive con nuestros soldados del Ejército Nacional. El Ejército Nacional nos colabora en este momento, que estamos en zona de riesgo. Empezando por el agua, que aquí no teníamos agua. Eso se organizó por medio de Gualí y todo, de la base militar. Estamos con ellos conviviendo. Eso es un apoyo para nosotros. Bueno, nosotros les queremos dar las gracias a los del Ejército Nacional por el acompañamiento que ellos nos han estado dando estas últimas semanas. Decirles que muchas gracias y que en esta finca Torrecitas es la casa de ellos cuando necesiten alguna cosa, bien puedan. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. El Ejército Nacional seguirá atento y dispuesto a brindar ayuda humanitaria a todas las comunidades de influencia del volcán de Gado del Ruiz. Estamos con ustedes. Ingenieros militares, protegiendo el presente, construyendo el futuro. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.